Oye, vamos a hablar de Joan Sebastián, porque resulta que Addis Tuñón, la conductora de de primera mano, pues reveló que en su etapa, en su época de reportera, pues le tocó alguna vez un altercado ahí con Joan Sebastián, que le fueron a preguntar sobre una hija, ¿no? Ya ves que, pues, se la pasaba teniendo hijos. Entonces le preguntaron, oye, ¿y tu hija que no sé qué y que le molestó tanto la pregunta? Estaban en un palenque. Y le molestó la pregunta que la mandó sacar y con pistola. ¿En serio? Ajá. Sí, qué fuerte. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, es que se dicen tantas cosas de Joan, ¿no? A lo largo de los años. Bueno, pero si ella lo está diciendo, yo le creo a la paisana. No, Addis, miren, Addis Tuñón, mis respetos, yo considero que es una mujer muy inteligente y muy honesta. Me parece una mujer muy honesta, cero mentirosa. Aparte se echa un paquetote al hablar de alguien tan querido y ya fallecido. Se necesita tener un poco de valentía o mucha valentía para... Y pues le pasó y pues lo contó, ¿no? Entonces mi paisana, creo que, pues, qué experiencia tan fuerte. Pero es que te digo, se dicen tantas cosas de Joan, se dice de tanto de que en su vida tenía una vida un poco, un poco delictiva fuera de la ley. Es que también te acuerdas de Carmen Dominici, la ex esposa de... Fernando del Rincón. Fernando del Rincón tuvo problemas con él. Ajá. Quedó grabado en una entrevista. Y decían que además Joan pagaba a cierta prensa de Furia Musical y esas revistas en su momento, Gruperas. Por promoción. Por promoción y les daba su payolazo así en efectivo, ¿no? Es decir, él tenía esa visión sobre los medios de comunicación y sobre la prensa. Y pues al parecer a Addis, pues, le fue horrible la fregada, ¿no? Le fue muy mal. Sí. Oye, sacarle la fusca y órale, te voy a corretear. No, qué fuerte. Qué horror. Qué horror. Y bueno, ahorita teníamos esta encuesta y tenemos esta encuesta hablando de apariciones, de fantasmas, de presencias de otros lados.